Hola que tal mi gente linda, bienvenidos a los 5 de Doria y yo soy Doria, Dorian Osorio. En el video de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a conocer los 5 avistamientos a lo largo de la historia de ovnis y extraterrestres. Todos los días en algún rincón del mundo o en varios, al menos una persona mira al cielo y ve o cree ver un objeto volador no identificado que no pertenece a este planeta. Entre todos estos avistamientos, algunos son más verosímiles, otros están registrados, unos son corroborados por más de una persona y unos pocos trascienden la barrera y son acuñados por la opinión pública, casi como un hecho real o confirmado. ¡Tengo miedo! Tomando estos casos, esta es una lista de los más famosos ovnis de la historia. Comenzamos con este conteo con el puesto número 5, el caso Roswell en el año 1947. El caso Roswell, para los entusiastas del fenómeno ovni, este es considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la era moderna. Fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. ¿Somos sustantos o no? ¡Sí! Y no fue hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos, los especialistas en investigar los objetos voladores no identificados, comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más y más elaborada, afirmando que uno o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Él declaró, Yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental, paralela e independiente al gobierno, que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Avanzamos con más y vamos al puesto número 4. Caso Murcia en España en el año 1962. El primer avistamiento OVNI del que tuvo constancia el gobierno en el espacio aéreo español fue en la región de Murcia. Sucedió en San Javier en el año 1962. Hace 60 años que el oficial de vuelo decidió denunciar el avistamiento de este objeto en el aire, pero no sería hasta hace 3 años que estos documentos dejarían de ser clasificados. En ello se puede ver como el hombre describe minuciosamente un fenómeno que se repite 3 días en un mismo mes, todo con el mismo final, sin ser capaces de identificar si se trataba de una nave ni de tampoco establecer contacto con la misma a través del radar. La región también cuenta con la primera referencia escrita de este tipo de sucesos en un periódico español. Este periódico llamado El Correo Literario de Murcia relataba el 26 de diciembre de 1792 un baile de luces que duró casi una hora en el cielo de la capital y fue contemplado por cientos de murcianos. Avanzamos con más de estos avistamientos y vamos con el puesto número 3. Los OVNIs de Bélgica en el año 1989 y 1990 Durante más de 5 meses alrededor de 13.500 personas afirmaron haber visto grandes y silenciosos triángulos negros que volaban bajo el cielo de Bélgica. Alrededor de 2.600 testigos presentaron declaraciones escritas convirtiéndolo en el avistamiento OVNI más denunciado. No eran los platillos voladores que han sido tan populares, sino triángulos sobrevolando el cielo de este país europeo. La sociedad y los medios especulaban ante inquietante fenómeno. Y avanzamos con más de este conteo de avistamientos y vamos con el puesto número 2. En Sao Pablo, Brasil en el año 1986. Veinte OVNIs que fueron avistados y detectados por un radar en Brasil desaparecieron cuando aviones militares acudieron a la zona para interceptarlos. Pero los que estuvieron presentes no concuerdan con esta hipótesis. Y ya llegamos a la parte final y vamos con el puesto número 1. Los informes del Ejército de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos exigió un informe al Pentágono después que el Ejército estadounidense informara sobre numerosos casos de objetos que se movían erráticamente en el cielo. Luego se estableció un grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados para examinar los informes. Batman, mira el tamaño de esas bolas. El informe provisional publicado dice que la mayoría de los 144 casos reportados de los fenómenos aéreos no identificados se produjeron en los últimos dos años después de que el Ejército de Estados Unidos pusiera en marcha un mecanismo de notificación estandarizado. En 143 de los casos notificados carecen de información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. Tres fuentes que dijeron que el informe no descarta la actividad extraterrestre como una posibilidad de explicación en algunos de estos casos. Esto fue el conteo de los 5 avistamientos más famosos de la historia. Sabemos que se han documentado unos cuantos. ¿Y tú? ¿Crees que existen los extraterrestres? ¿O has visto algún ovni? Coméntanos por acá. Y esto es los 5 de Doria y yo soy Doria, Doriano Osorio. Recuerda darle like al video, suscribirte a nuestro canal y además compartirlos con tus amigos. ¡Nos vemos en otro 5 de Doria! ¡Nos vemos en otro 5 de Doria! ¡Nos vemos en otro 5 de Doria!